Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían prestar Son cajones que se cierran para que nadie los vea Son palabras que no puede decir Pero ya no me importa porque nada me toca Y no hay nada mismo dentro de mí Siento en el aire de esta tarde cuando mi cabeza explotó A ver pisas de nubes y me asomo cada tanto a mirar Y desde donde estoy ¡Abró! Y vuelo, y vuelo, y lloro Surupo, el barrio se ilumina y la noche se hace día Brillató un anón de navidad Y estoy alto, muy alto y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin Y vuelo como en una avioneta el olor a fumaceta que cocina mamá Y me acuerdo de aquel día y que decía Si pudiera ser una genialidad ¡Ey! Ahora que pronto y no siento lo que toco y la gente no pide pasar Voy a aprovechar para ir a buscarle y contarle cómo es todo por acá ¡Abró! ¡Abró! Y en las paladas pasa la abuela llorando y nos vamos juntos a pasear ¡Abró la palma! ¡Abró la palma! Y se va a besar un cudo de marido de poncha que me pega a la gente si no le puedo ganar Y de aquí para adelante con el cine de a la vuelta que a la tarde te vas a visitar Yo siempre esperando a ti porque nada me apoya y algún día todos vienen por acá ¡Hey! ¡Y venido! ¡Abró la palma! ¡Y venido! ¡Chuf! ¡Y venido! ¡Y venido! ¡Y venido! ¡Y venido! ¡Habó la palma! ¡Argólicas velas! ¡Abró la palma! ¡Abró la palma!